Más de una semana en Vilo y es la búsqueda de Guadalupe. Hay nuevos datos, hay nueva información. Aparentemente se trataría de un secuestro. La familia igual está un poco disconforma. Hay una marcha en este momento porque están pidiendo más claridad en la investigación. Mirá, pasó una semana ya, Marian. Anoche a las 7, 7 y media de la tarde ya se cumplió una semana. Pero ¿cuál es la novedad de último momento lo que pasó durante la madrugada? Hay una serie de mensajes... A ver, son muy raros, son muy curiosos los mensajes. Que es cuatro intercambios de mensajes, son los que estamos viendo en este momento. Está investigando Interpol esta pista. Sería la pista de un secuestro, la pista de una persona que le manda a la mamá de Guadalupe estos cuatro mensajes, 2 y 16 de la madrugada. Fíjate vos que la respuesta es muy concreta. Sí, por... Pregunta a la madre de Guadalupe. Pero en principio investigan un tono, por lo menos en el texto, en el mensaje, que no sería de acá. Exacto, como si hablara de tú, ¿no? Bueno, el número de... Aparentemente es de Puebla, de la ciudad de Puebla en México, de estos mensajes. Fíjate vos, ¿no? Es muy raro, es muy curioso. ¿Se puede hackear, se puede hacer de cuenta, o por lo menos desde un teléfono, que es un teléfono de acá, hacerlo pasar como que es de Puebla en México o no? Bueno, no sé, eso la verdad que no sé qué tan probable es. Yo creo que no. Ahora, qué bárbaro la cantidad de pistas falsas, ¿no? La gente que hay poca empatía, llaman porque hay 2 millones de pesos de recompensa dando información falsa, ¿no? Eso también está despistando muchísimo a los investigadores. De hecho, ahora hay, por ejemplo, un rastrillaje en una fábrica, una fábrica abandonada, donde también hubo un llamado donde supuestamente estaría allí. Están 400 policías buscándola. Bueno, hay además, Mariana, algunos datos, algunas pistas. Fíjate vos que también hay vecinos que dieron alerta, llaman a los números donde se pueden hacer denuncias. Y la policía va rápido, porque ¿te acordás que había una pista de un auto negro que queda registrado por las cámaras? Bueno, además de la mujer vestida de negro, una mujer mayor. Un auto negro que salió y entró muy cerca de la casa del lugar donde desapareció Guadalupe. Ayer van los investigadores atrás de esta pista también. Nada. Y es otra pista que nada. Por eso hay como muchos lugares, muchas puntas sueltas. Enseguida vamos a ir a San Luis, donde está Gladys Aguilar, periodista, y donde se está llevando a cabo esta marcha, ¿no? Que la familia reclama más claridad en la investigación. Y Pampa tiene información. Pampa, adelante. ¿Qué tal, Mariana? Bueno, ustedes acaban de dar la última información que se tiene con respecto a esta causa. Estos mensajes que efectivamente son o salieron desde un celular de México, la característica, y ustedes lo ven en la foto, dice 0052, es un celular que está registrado en la ciudad de Puebla. Está Interpol trabajando esta hipótesis, esta nueva aparición de alguien que dice tener contacto o tener a la nena. Pero por ahora sería, y lo pongo en potencial, una pista falsa. Que se suma, como ustedes decían, Mariana, a las que ya tiene la familia desde hace días. La anteúltima, si contamos la última, esta del teléfono mexicano, es la que llegó ayer también a los celulares de los padres de la nena. Que decía que la nena estaba en una casa, en la manzana R, es una manzana del mismo barrio, de 544 viviendas, donde desapareció la nena en la zona sur de San Luis. Y imagínate el momento, la tensión que vivió la familia que agarró... Claro, porque cada pista es una puerta que se abre, ¿no? No la puede descartar, claro, automáticamente no se puede descartar. Nada, pero el dolor que tenía la madre ayer cuando pedía, por favor, ¿no? Que no aportaran pistas falsas, porque esto también hace que se movilice el operativo de un lado al otro y no se ocupe de lo que realmente hay, de la poca información que hay, ¿no? Exactamente. Igual, perdón, más allá de la pista falsa, que el teléfono sea de Puebla no significa que no esté en Argentina, es una característica de Puebla, de México, ¿me explico? O sea, un mexicano, una persona que tiene un teléfono de México, pero que vive en Argentina y se quedó con el WhatsApp y el teléfono de México. Claro, el chip fue comprado en México, pero se podría estar usando desde San Luis. Totalmente. Exactamente.